¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no será un video en el cual yo estar viajando hacia otro lugar, sin embargo, el día de hoy está sucediendo un trabajo comunal, un trabajo en equipo, conjunto, el comité, los comerciantes de esta zona del río y el ayuntamiento de Tesantipec del Dama. El día de hoy se les está dando limpieza profunda a todo este paraje del río. El objetivo de este trabajo social es que se recuperen las áreas verdes que tenemos, se haga limpieza a toda la ribera del río, se le dé el mantenimiento a toda la área pública. Entonces lo que hoy está sucediendo es el trabajo en equipo. Hay gente recogiendo basura, otros barriendo banquetas, barriendo calles, unos más cortando las ramas que den a las carreteras, recogiendo basura y prácticamente es el trabajo que está habiendo ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La planeación es un área de oportunidad para que este sitio pueda mejorar. En este momento los comerciantes, los vecinos de aquí de la comunidad se han organizado o nos hemos organizado en coordinación con el ayuntamiento pues para gestionar el material y los insumos que ahorita se están ocupando. Se está empezando por una primera parte para el pintado de guarniciones. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a todos. Bienvenido al señor secretario y sus acompañantes. Queremos enviarle a través de estas palabras un agradecimiento al ciudadano presidente ya que desde su campaña él estuvo con nosotros apoyándonos y vemos su presencia en apoyo y en gestiones que hemos solicitado. queremos decirle que estamos en la mejor disposición de seguir trabajando y pues gracias por estar participando con nosotros y cumpliendo sus promesas de campaña. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Muy agradecidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!